Y lo vuelvo a decir, mi pana, Adalberto Álvarez y su son. Un día quisiera ir a la tropical, pero su madre no la deja, le gusta el casino y lo quiere bailar, y ya se consiguió pareja. Y ella quiere bailar con Fernando, porque me resulta que así vengo, y para ella me ha sido bailar, y eso es lo primero. Un día su madre ya pudo engañar, y se salvó para una fiesta, tan mala saberlo la sale a buscar, y con fernando se la encuentra mal. Y quiero que tú me perdones, mas no puedo cambiar mi destino, y yo te juro que estoy solo tú, para bailar casino. ¡Vamos! ¡Odicen! ¿Y dónde está María? ¿Dónde está Fernando? Bailando, bailando, casino. ¿Y dónde está la gente que me está escuchando? Bailando, bailando, casino. ¿Y dónde están los rusos? ¿Dónde están los chinos? Bailando, bailando, casino. ¿Y dónde está la madre que estaba mirando? Bailando, bailando, casino. ¡Vamos! Bailando, bailando, casino. ¡Vamos! Y dice que se va a formar, o dice... Bájame la rueda de mami, cariña, de que no se meta. ¡Ay, no me digan que con este son sabrosos, mami, tú no vas a bailar! Bájame la rueda de mami, cariño, de que no se meta. Me hizo que no fue el coro, cántalo pero báilalo No te pierdas esta rueda que hasta Alberto va a tocar Y ya capaz de llegar al baile Pepe, por su rueda de calcino Ya se fue el amor, la rueda ya se fue el amor Ya se fue el amor, y por eso Busca tu pareja Quisiera que bailaras, pero que no te vuelvas loca Pa' que lo bailes, pa' que lo botes Ay, se fue el amor, y por eso Busca tu pareja Que yo te devolvería, mamita, y ponte pa' las cosas Busca tu pareja Ay, loca, loca, loca Esta es la rueda que te sopo Busca tu pareja Con las bolías de esa medida, mi linda María Busca tu pareja Con las bolías de esa medida, mi linda María Busca tu pareja Busca tu pareja Oscar Vamos Venezuela Busca tu pareja Busca tu pareja Busca tu pa' dejarlo Busca tu pa' dejarlo ¿Dónde está María? ¿Dónde está Fernando? Bailando, mamá, bailando, casinos Y donde está la gente que me está escuchando Bailando, mamá, bailando, casinos Y donde están los rusos, ¿dónde están los chinos? Bailando, mamá, bailando, casinos Y donde está la madre que está mirando Bailando, mamá, bailando, casinos Bailando, mamá, bailando, casinos Bailando, mamá, bailando, casinos Bailando, casinos ¡Bailando, mamá, bailando, casinos ¡Y donde está la madre que está mirando! ¡Gracias! Muchísimas gracias Gracias